El señor, su licencia es aquí. Amor, el porcín, el señor, la mente es claro, ¿eh? Y yo la probaría, y señor... Soy señor, y somos tu poder, el hombre que adoramos, y te adoramos. Soy señor, y vengan a ti, y reciben el amor, y tu presencia. Amor, el porcín, el señor, la mente es claro, ¿eh? Su presencia es aquí, silencio al Espíritu Santo, silencio al Espíritu Santo. Amor, el porcín, el señor, la mente es claro, ¿eh? Su presencia es aquí, silencio al Espíritu Santo, silencio al Espíritu Santo. Amor, el porcín, el señor, la mente es claro, ¿eh? Su presencia es aquí, silencio al Espíritu Santo, silencio al Espíritu Santo. Amor, el porcín, el señor, la mente es claro, ¿eh? Y por siempre tu luchas 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 Y por siempre tu luchas